Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre los famosos cálculos renales, que no tienen nada que ver con los cálculos matemáticos, sino más bien con la formación de piedras en el riñón que usted habrá escuchado alguna vez. Básicamente se pueden formar estos acúmulos de minerales que forman una especie de piedra, de estos depósitos que se dan gracias a que minerales o sales ácidas se quedan usualmente en el riñón debido a que la orina se concentra demasiado. Estos cálculos renales pues obviamente se pueden ubicar en el riñón y usualmente cuando son pequeños pueden salir por la vía urinaria. Ustedes podrán imaginarse el dolor que puede causar que una piedra que no es redondita, sino que tiene muchísimas espinas o muchísimas espículas, pueda bajar por el ureter que virtualmente es una luz cerrada. Es decir, estas piedras que se forman en ese riñón pueden en algún punto bajar y salir, pero van haciendo daño y van causando dolor. Sin embargo, estas piedras cuando a veces no bajan se pueden quedar en alguna parte del ureter y pueden causar hidronefrosis. Es decir, como que se retiene la orina y se daña el parénquima renal, es decir, se daña el riñón y de esa forma nosotros podemos entrar inclusive a tener una insuficiencia renal. Así que es importante que nosotros entendamos que se tiene que diagnosticar de forma oportuna este tipo de patología. Por ejemplo, tenemos los síntomas como dolor en la espalda, dolor en ciertas partes del cuerpo, como en la ingle, palidez, náusea, vómito, un dolor cólico, urente, quemante, como cuchillas, dice la gente que ha tenido este tipo de dolor cólico, que se siente muy fuerte en la parte de aquí atrás, pero que también puede bajar a la ingle de cualquiera de los dos lados. En algunos casos inclusive la orina puede tener un poco de sangre. Así que si usted tiene cualquiera de estas molestias, no espere a que sea otro tipo de diagnóstico, sino acude al médico y obviamente él sabrá dar tratamiento. Usualmente el tratamiento, pues como le digo, a veces depende de la hidratación, manejo del dolor y estas litiasis o estas piedras salen solas. Pero en algunos casos se necesita, por ejemplo, de la litotripsia, que es una máquina que emite ondas y que puede destruir estas piedritas. Pero lamentablemente algunos casos requieren ya de tratamientos quirúrgicos, que puede ser inclusive que son cruentos, es decir, ya se opera, se busca la piedrita y se repara el riñón o la vía urinaria. Así que por ahora nuestra recomendación es hidrátese bien, manténgase hidratado, no se aguante las ganas de orinar y si tiene algún tipo de dolor de este tipo, vaya al doctor y no haga caso a lo que le dice la vecina, ni tampoco tome chanca piedra, porque eso puede complicar su riñón. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.